Cuando me enfermé, yo me cerré mucho. No compartía mis sentimientos, era malhumorada. Para ella era todo oscuro. Y era lindo de una persona que exprese lo que ella siente. Me enojaba muy fácilmente porque yo siento dolor y porque los demás no pueden sentir el dolor que siento yo. Un día fui a Mateletón, nos tocó terapia y Gerardín se dio cuenta de que existía una sala de agua. Le dije a mi mamá que si podíamos preguntar si es que me podía inscribir. Y ahí la tía la entrevistó, la hizo pintar. El taller en sí consiste en poder ayudar a cada niño a poder expresarse su forma de ser y a poder sentirse con un don especial. Yo antes como que creía que no podía hacer nada y esto es una forma de sentirme más valorada, sentirme yo si puedo hacer esto, yo puedo pintar, puedo compartir mi experiencia a otras personas. En sus pinturas ella ha expresado su enfermedad, su manera de ser. Yo he aprendido a conocer a Gerardín por las pinturas. Cuando yo no puedo venir a arte por algún problema, yo me estreso mucho, me contracturo, me empiezan mucho los dolores, pero venir aquí es una forma de relajarme que me da el placer de poder mostrar cómo soy verdaderamente. Yo no pensé que... a ver, que yo era tan importante para Gerardín. Le tomaron una foto a mi mamá, pero no era hacer la foto, sino que yo la hice por dentro, como lo que mi mamá para mí representa. Antes de tomarse la foto, yo en vez de mirar la cámara, me miraba a mí. Sentí con su mirada de orgullo hacia mí en esa foto. Entonces yo traté de expresar mis miradas de orgullo hacia mi mamá. Hacer ese cuadro demostró cómo yo me he podido apoyar en mi mamá y poder mostrar lo que yo siento por ella. No es como de decirme siempre mamá, te amo, mamá, acá. Entonces ella me lo expresa en las pinturas. Y ese cuadro ella me expresó todo lo que siente, todo lo que nosotros hemos vivido de que ella se enfermó. Aunque a mí no se me note mucho lo que tengo, mis dolores son terribles, pero esto ha ayudado a que me dé cuenta de que no, a lo mejor me tocó a mí, pero a lo mejor hay otra persona que está mucho peor. Yo pensé que Geraldine hoy me iba a dibujar a mí como persona, o sea, a mi rostro. Y cuando yo vi el cuadro que ella expresó en árboles, en corazón, en flores, es como saber que Geraldine está mejor de su enfermedad, de su recuperación, de que ya no está tan oscura como antes. Yo creo que la mejor terapia que la Geraldine ha tenido ha sido el arte. Gracias por ver el video. Gracias.